¿Quién quiere llorar la pólvora? Voy leyendo a congora, pelas en gondola Para, para, respirar Gira la cara, ¿a dónde irás? Si no hay mucho más allá de esa mierda de personas Rota la polea de las presianas Soraya ilumina, camina la cama Garra, crimen, fama Ley seca americana Aplausos para el bootlegger Que donó esta dama Juana Entre cura y veneno La intención define fórmulas Mil mongeos en otra película Se calcula el daño Mi medicina seca y cura A esta altura del año Mejores notas en música Que hagan clase Aunque pase, pase Como la primera fase de un juego Guardo oscuras escenas Como un marino en el rompero Le hablo a los amplios Y si me pegan, les pego Tengo crisis existenciales Que duran tres mil Yo estaba medio loco desde que era un gurí No sé cuánto viví Ni por qué soy así Pero dame cuatro pads Que los pongo a parir Sabes, no, no, break it Me buscan por ahí Tengo temas que grabar Me esperan por más feats Tres días sin dormir Escuchando lo ridículo Sabes, estoy yendo para ahí Recién salí de la ruina Vos, Valen Pregunta técnica Si tuvieras que hacer un video a este tema ¿Qué harías? No, no, tranqui, Neri, tranqui Yo todavía no me mudé igual Pero me voy a mover cerca de ahí Así que vos Tranqui vos Eh, tenemos tiempo pa' hablar todo Vos tranqui Eh, encargate de lo de las cosas que tenés que encargar Y ya sabes Borrachos en vereda fuimos sueños espaciales Hermanos esenciales Serán otras edades Ahora solo tengo pa' pulir habilidades La rima y sus lugares Decir varias verdades Los quiero como siempre Espero no se olviden El minado es diferente Independiente Igual de libre Alimentar mi afán Hasta que el tiempo se termine Estoy ejecutando el plan Y parece servirme La hora llegará Y nos veremos como antes Los vagos de siempre No hay contrabajos importantes No entienden cómo verme Si no visto como antes Tengo tranqui pa' moverme Lujoso es ser arrogante No sé si fue Poe No sé si fue Dante Pero algo en el liceo Despertó un interrogante ¿Quién escribe? ¿Es escritor o personaje? ¿Lo importante? ¿La forma? ¿El público? ¿O es el mensaje? ¿Quemo el último cartucho Antes de que esta canción No, ya no resulte interesante Para mí Triste como un algoritmo Califica al arte Mejor no esperes bromo De mi parte Mejor Gordia Si mañana estás más descansado Este Te hace falta Dormir un buen rato